Santa meteó el acelerador y el trineo viene a toda velocidad. Nos reportan que de Asia y Medio Oriente ya está en África. Ha visitado países como Sierra Leona, Guinea, Liberia, Costa de Marfil, Gana, entre otros. Así es de que para todos los chiquitines que nos están viendo y que están cenando en estos momentos, Santa se aproxima, tendrá que cruzar todo el Atlántico para llegar al continente americano ya pasadas las 12 de la medianoche, cuando aquí ya sea Navidad. Buen provecho si usted está cenando.